¿Está grabando esta güera? Vamos ¿Qué me tienes ahora? Jigsaw ¿Y qué vas a hacer cuando salgas de aquí por fin? Tengo un primo en Metrópolis que necesita tipos duros para su empresa de tu vida Ya sabes, llamar a las puertas, cobrar dinero... ¿Partir alguna pierna si no pagan? Es una buena vida. ¿Te apuntas? Podría recomendarte. Suena muy bien. Yo me apunto. ¡Hey Madman! ¡Hey Madman! ¡Fuck you, hey Madman! ¡¿Dónde está el Joker?! ¡¿Dónde está el Joker?! ¡¿Dónde está el Joker?! ¡¿Dónde está?! Madblow Ah, supongo que no me dieron. Vamos a buscarlo de nuevo. ¡Fuck! 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 ¿Por arriba o por abajo? ¡Oh, ahí está! ¡It's close! ¡It's close! ¡It's close! ¡Por acá! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Oh! ¡Fuck! ¡No! 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 ¡Que weia! ¡Oh, weón! ¡Yo pensé que se me había... se me había inductado de una manera! ¡Oh, glitcheado! Siempre me confundo, wea, sé que voy a tener que buscar que wea es, que wea es que, eh, glitch, que es glitch y que es bug Sé que son diferentes, oh, otra wea, sé que son diferentes, así que voy a tener que, voy a tener que, ah, sale, sale A medida que las venas de Gotham se llenaban lentamente de dolor y sufrimiento, los efectos se hacían sem- Vamos a ver esto Aquí el Joker, con una noticia de un imamor a paso a la paz Oh, coche tu madre, está lleno, wea, ni Primero la buena noticia, tenemos a la doctora Joker, la mala noticia es que no quiere hablar, ha escondido un documento en la acción y quiero que lo encontréis Tengo un par de planes para que suelte la lengua, pero mientras tanto, buscad en los rincones Habrá un premio para el cielo asentuado Ah, que te creí ¿Quieres un botón a esto? Ya, ya, no tienes que darme las de, de cabrones, pues, darle una elección a todos ustedes Conchitumare, conchitumare Conchitumare AAAAAAAA PACK THE POLICE PACK THE POLICE A ver, ¿quién viene VEGAR aquí? Sálmate OOOH Oh, 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 que pasa? Oh 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 ¡Para que brigüen! Esto no va a ir con un relaxo-visión Un relaxo-visión Dale aquí ¡Oh! ¡Oh! ¿Para dónde vay? ¿Para dónde vay? Dale aquí mierda ¡Venga! 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 ¿El tan macho? ¡Ven! ¡Chito madre! ¡Damn! ¡Oh! ¡La raja! ¡I love you Batman! ¡I love you! ¡I always love you! ¡You are my secret! Eh... secret... Eh... secret... Eh... secret... ¿Cómo se dice? ¿Qué? ¡Ay! ¡Le doy vergüenza a mi hermana! ¡Jeje! ¡Ay! ¡You are my secret! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se dice? 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 ¡Amor platónico! ¿Cómo se dice eso? Platónic Glover ... He dicho que no se. Podría estar en cualquier parte. ¿Sing dos? ¿No estoy de broma? ¿Dónde se ha ido? Sneak attack... ¡Sinay IPVile! ¡Sinay IPVile! ¡Sinay IPVile! ¡Sinay IPVile! ¡Sinay IPVile! Estan todos bien. Soy Batman. ¿Oh? ¿Oh? ¿Vos explotar? ¿El juego del miedo? ¿Estoy en el juego del miedo? ¿Qué hace este collar? ¿Por qué hace ese ruido? Es el collar suicida, pero suena muy raro ¿Collar suicida? Collar suicida Tienen otro nombre, pero solo los usamos para vigilar el pulso de los pacientes Si baja demasiado, salta la alarma y un equipo de reanimación viene corriendo Y lo mismo harán mis hombres como actives uno ¡Jajajajaja! ¡No te lo esperabas, eh, Batman! Deben de estar por... A ver, el ala oeste Estarían ahí ahora mismo si no estuvieran ocupados haciendo entrar en razón a Cash ¿Sabes qué? Para no fastidiar la sorpresa, no les diré que vas hacia allí ¡Oh! ¡Mala elección, Batman! ¡Mala elección! ¡Mala, Joker! Pronto verás que será tu perdición Porque soy Batman Oh, los veo, los veo, los veo Con Chiruman y me van a ver, ¿no? ¿Me vio? Oh, no me vio Pero serás Llamo a Joker por radio y dile que no quiere hablar Dinos dónde ha ido esa zorra Dinoslo o te cortamos la mano Haced lo que queráis No pienso hablar Claro que hablará Uno menos Harley Quinn llegará muy pronto Y ella sabrá cómo son trato Oh, pero lo van a perseguir Ah, ahí sí, ahí sí Que haga lo que quiera No pienso hablar Y punto Rápido, rápido, la bomba Suéltame Pelea con alguien que viene a mí, que es nuestro ¿Por qué vas a hacer que deje tu ser? Soltadme ¡En RING IN SMITH! Creo que alguien nos ha dejado un regalito VAMOS 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 ¡YOU CAN DO IT! ¡porque eres Batman! ¡VAYA! 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 VAYA! ¡¡QUÉ NEE! ¡¡J!" PORQUE! La buena ha empezado BATERIA RAPIDO RAPIDO Uno menos Que huea hice Me acabo de cagar ¡Chuto madre! ¡Oh, desaparecido! ¡Oh, Dios! ¡Oh, ahí está! ¡Oh! ¡Nato el otro! ¡Animo! ¡Ay! ¿Qué hago? ¡Ay! ¡Piensa, Batman! ¡Piensa! ¡Piensa! ¡I want you, bitch! ¡Run! ¡Run! ¡Oh, Dios! ¡He encontrado a alguien aquí! ¡Vamos! 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 ¡Apúrate! ¡Vamos! ¡Vamos! Falta... ¿Faltan? Falta... ¡Batman ha estado muy ocupado! ¡No habéis estado muy ocupado! ¡No habéis estado muy ocupado! ¡Alguien por ahí abajo! ¡Like a Batman! ¡Ya habéis oído al jefe! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Tranquilito, vaya, vaya nomás No hay problema ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Acabo de romperle! ¡Mi cráneo! ¡Los hombros! ¡Los homóblatos! ¡Las costillas! ¡Y la espalda! ¡Aquí! ¡Suéltanos! ¡Oh! ¡Ya voy! ¡Oh! ¡Eh, Batman! ¡Aquí! ¡Descuiden! ¡Ya están a salvo! ¡Gracias! ¡Oh, Cass! ¿Dónde ha ido la doctora Joan? Le dije que huyera Vinieron unos tipos a por ella Y le dije que fuera a su consulta Y se escondiera ¿Guardáis sus archivos? Supongo Estaba bastante desesperada Por entrar ahí Su consulta está por allí ¿Hace cuánto ha sido eso? Tengo que encontrar sus notas Antes de que Joker se haga con ellas ¿Veinte minutos? ¿Puede ser más? ¿Por qué son tan importantes esas notas? ¡Porque... ¡Cállate! Y eso hace que sean importantes Quedaos aquí Voy a buscarla No hay problema Probaré con la radio Veré si hay alguien más por aquí ¿Porque qué te importa?